Música Espacio Illumínica es una plataforma independiente de fotografía que nace bajo el replantamiento constante de la vida artística en San José y desde escala de grises queremos invitarlos al Festival Internacional de Fotografía Música Hola, mi nombre es Mariela Víquez Y mi nombre es Juan Tribaldo somos los productores del Festival Internacional de Fotografía Illumínica que se llevará a cabo 8, 9 y 10 de marzo tenemos varias sedes la fiesta de inauguración va a ser en la Cantina Sin Corbata con las bandas Rombos, Tridi y Dani Hoy con su set de vinilos tenemos workshops con invitados internacionales mexicanos tenemos la conferencia Juno Calypso, nuestra invitada principal en la Sala Garbo el sábado 9 somos una plataforma de fotografía contemporánea y también tenemos una serie de feriesitas, digamos de fanzine y de diseño en el Centro Cultural San José que es como nuestra sede principal sábado y domingo y nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales nuestra página luminicacr.com donde está detallado todas las actividades que tenemos, los precios, plataformas de pago todas las entradas están en YAP la idea del espacio es tener esta como formación y discusión y que se amplíe el tema de la fotografía de una manera más conceptual y no tan comercial también importante tenemos unos paquetes de estudiantes entonces nos pueden escribir y también en Facebook e Instagram como Espacio Lumínica nos pueden escribir cualquier consulta y ojalá puedan asistir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!